oposición de reprocha a petro nuevo bloque de disidencias mientras les ofrece impunidad criminales se fortalecen el centro democrático reclamó que el estado mayor central se ha fortalecido absolutamente mientras el ministerio de defensa amarra en manos a la fuerza pública desde el congreso de la república la oposición al gobierno de gustavo petro reaccionó al anuncio de las disidencias del auto denominado estado mayor central al mando de alias iván mordisco que reportó la creación de un nuevo bloque subversivo que operará en tres departamentos en esa línea desde el centro democrático reclamaron que mientras el ejecutivo les ofrece impunidad las partes se fortalece el senador miguel uribe criticó lo dicho por las disidencias que aseguraron que al nuevo bloque que operará en municipios de huila tolima y quindío y que desde ya amenazó con una gran oposición militar se vincularán cientos de jóvenes que han llegado a las filas armadas en los últimos dos años esperamos seguir contando con los jóvenes mujeres y hombres dispuestos a construir la patria nueva con las pared p ante ello uribe reclamó que petro nos está devolviendo a las peores épocas de la violencia en colombia y que les permite a las organizaciones criminales y reclutar a jóvenes de 15 16 y 17 años por ello aceptó que la juventud está abandonada por el actual gobierno las para acaba de anunciar la creación de un nuevo bloque con boca a los jóvenes colombianos para que se sumen a sus filas confiesan que han reclutado a decenas de jóvenes durante el gobierno de gustavo petro es decir mientras petro les ofrece impunidad las par y las organizaciones criminales se fortalece alegó el congresista a su turno el representante el macavich sostuvo que con este nuevo bloque las disidencias buscarán delinquir y someter al pueblo colombiano en ese sentido insistió que en que durante el gobierno petro esta guerrilla se ha fortalecido absolutamente mientras el ministerio de defensa amarra de manos a la fuerza pública en ese sentido advirtió que el estado mayor central y la segunda barquetalia grupos nacidos del acuerdo de paz de 2016 con las farc pasaron de hacer presencia en 230 poblaciones en 2022 a 299 el año pasado ello implica que la primera organización tiene incidencia en 19 departamentos mientras que la segunda en 15 regiones su desidia contemplación o incapacidad nos tienen con una guerrilla creciendo a pasos agigantados y convertidos en actor político aseguró cada vez quien alertó además que el estado mayor central tuvo un aumento del 208 por ciento el número integrante durante los últimos seis años pasando de los mil integrantes a 3545 miembros actualmente a ello se le suma de acuerdo con cifras de la defensoría del pueblo que hubo 184 casos de reclutamiento forzado de menores en 2023 casi 7 de cada 10 menores víctimas 68,4 por ciento hacia parte de comunidades indígenas se estima además que en el 91 por ciento de los casos los responsables fueron las disidencias el estado mayor central argumentó que la creación de este nuevo bloque será en solidaridad y respuesta a la agresión militar contra el bloque occidental comandante jacobo arenas creado en mayo de 2023 y que opera en el suroccidente del país bienvenidos hombres y mujeres a fortalecer nuestras filas dijeron asegurando que su voluntad de paz se mantiene intacta las disidencias le enviaron un mensaje indirecto al presidente gustavo pedro advirtiendo que la paz sólo puede ser posible si los gobiernos con los que pactamos se ponen en disposición no sólo de dialogar y llegar a acuerdos que permitan transformar las estructuras políticas económicas y sociales sino también que sean capaces de enfrentar con gallardía y determinación a los enemigos de la paz dentro y fuera del gobierno